Vamos a cambiar de tema para hablar de la condena a 20 años de prisión para dos hombres por el homicidio de la contadora Laura Bard, ocurrido en el año 2010 en el barrio de Flores. Esta mujer que fue asesinada luego de realizar una venta a través de internet. Evin Duplas Vais, según las condiciones personales y sobrentes en autos, por considerarlo como autor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo a la pena de 20 años de prisión a tesoros legales y cortas, es decir, garantía. Estoy contento porque si sos justicia, pero no. Quiero seguir con más justicia. Quiero que estén presos todos los implicados, no solamente ellos. Quiero que esté toda la banda que fue culpable. Y no voy a parar hasta que sea justicia totalmente. Y también quiero que sea justicia con Mercado Libre. Porque ellos hicieron entrar a los asesinos a mi casa. Y son tan culpables como los asesinos. Ellos nos dispararon, pero ellos metieron a los asesinos dentro de mi casa. Y mi mujer no va a volver nunca más. Dentro de la pena que cabe para el homicidio en ocasión de robo, el tribunal indudablemente ha considerado la pena prácticamente máxima. En práctica 20 años para cada uno de los imputados, ahora condenados. Que en el caso de Kevin Douglas Bay se convierten en 25, ya que tenía una condena anterior, por la cual se encontraba en libertad condicional al unificarse ambas penas, se convierte que en 25 años. Indudablemente nada puede satisfacernos. Más allá del punto de vista técnico, en lo personal y fundamentalmente en lo afectivo, en el caso del señor Arroyo, creo que ninguna condena pueda satisfacerlo plenamente.